Hola a todos, ahora quiero mostrar las raíces de girasol rojo cuando la planta sea grande. Mis plantas de girasol rojo ya están secas y podemos sacar las plantas de la tierra, pero ojo, no tiramos nada a la basura, todas las plantas de girasol rojo son medicinales. Después, preparamos unos líquidos con agua con esta planta y limpiamos por dentro nuestro cuerpo. Nos ayuda a sacarnos la sal y bajar el colesterol. Despacito sacamos todas las plantas y las raíces tienen esta forma. Después, necesito cortar las plantas con tijera en pedazos chicos y los secamos al aire libre media sombra. Bueno, en próximos videos prepararemos juntos los líquidos con agua para limpiar nuestro cuerpo por dentro. No pierdas mi canal, ponete suscripción y si te gustó el video pone me gusta. Hasta pronto a todos. Chau chau.